El siguiente ponente es Héctor Sánchez y viene de Cáser Seguros. Cuando quieras. Bueno, como no podía ser de otra manera, muchas gracias al Instituto Eduardo Torroja y a los que han sido responsables y participantes en este grupo operativo, que la verdad es que es una iniciativa muy buena y muy interesante. Yo vengo aquí un poco como de Pepito Grillo, de alguien que queremos reivindicar un papel activo, que queremos que podamos ser necesarios, que podamos ser útiles en nuestra labor, de que en la gestión de riesgos de los proyectos o de las actividades empresariales se pueda transferir parte de esos riesgos a productos de seguro. Y en particular, pues bueno, pues a todo lo que es la industria, la construcción en madera y a la edificación. En Cáser, bueno, pues somos una empresa como cualquier otra de las que son así generalistas. No sé, debemos ser la primera todavía que es más o menos nacional y no somos más que otros, pero bueno, pero sí que solemos decir que siempre hemos mantenido un compromiso y una vocación muy especiales con la construcción. Entonces, bueno, pues yo os voy a hablar así en un lenguaje que ya me disculparéis a veces, a lo mejor meto la pata en alguna cosa y tal, pero de cómo vemos nosotros lo que es la madera, lo centraré en la madera estructural, podría entrar en otros ámbitos, pero que nos quedaremos ahí y desde el punto de vista de seguros directamente relacionados con lo que es la calidad o riesgos así como tradicionales o convencionales que todos conocemos, porque se puede asegurar muchísimas cosas. Se puede asegurar la responsabilidad civil de la explotación de un fabricante de madera laminada o se puede asegurar al personal o a los cargos directivos de otra o se puede asegurar muchas cosas, pero me voy a centrar en unos poquitos productos. Esto, bueno, estos nuestros 10 segundos para darnos importancia, simplemente para comentaros o para recalcar eso, que tenemos muchos años de experiencia asegurando construcción, que hemos hecho muchos miles de pólizas de construcción y decenales, siempre hemos tenido entre un 15 y un 20% del mercado español de seguro decenal y en 2018 a principios fuimos también pioneros en emitir la primera póliza con garantías trienales de habitabilidad, las definidas en la LOE. Llevamos un poquito más de tiempo con el producto ya en circulación, pero bueno, fue en 2018. Así por deciros, el primer impacto que recibe un asegurador de lo que es la madera, pues al final son pocas cositas. Primero que es algo por allí que se coloca en obra y no es inmutable, que se empieza a estropear, a degradar, a entumecer, a manchar, a no sé qué, no sé cuántos. Que resiste poco, que vale, que sí, que es muy liviano y que está muy bien y que es muy flexible y todo lo que queramos, pero que a lo mejor le doy una patada a un pie derecho y se me rompe. Y sobre todo también el, digamos, un poco el estigma de la relación de la madera y el fuego. La respuesta que también a veces históricamente hemos tenido es muchas veces simple, como diciendo, bueno, esto es del seguro que son tontos y no se enteran. Le vamos a decir que las construcciones en madera no duran diez años, duran miles de años y que además aguantan y que son muy tal. Y que el comportamiento al fuego es mucho más noble y mucho más decente incluso que el de otros materiales. Y dices, bueno, vale, sí, yo ya sé que algún templo puede llevar mil años construido, pero está reconstruido desde hace 15, que fue el último incendio. O que la madera es muy noble para permitir la evacuación de las personas que están dentro de un edificio, pero bueno, que a lo mejor al final si el desarrollo del incendio y los sistemas de extinción o instalaciones contra incendios tardan un poquito, pues a lo mejor también hay que contar con que aquello tampoco va a ser útil y habrá que reconstruirlo. Los productos, digamos, desde los cuales quería hacer yo así una especie de pincelada, bueno, pues digamos que parten de, iba a decir yo, de los seguros de incendios. Realmente lo primero que hubo así que a mí me suena es el llamado árbitro de incendios, árbitro de bomberos, que era en aquellos edificios de principios del siglo pasado que tiene la chapa esa de asegurado de incendios, etc., pues que pagaban una tasa para que los bomberos cuando había un incendio acudiesen y lo extinguiesen. Un poco como lo que hay ahora de tasas municipales para comunidades de vecinos, etc., pero claro, antes no había un sistema asegurador, digamos, que cubriera el riesgo de incendio como tal, mutualizando pérdidas y con productos de seguro. Entonces los seguros de incendios comenzaron con los riesgos más básicos y más, digamos, terribles que podían sucederle a una comunidad o una empresa, etc., que decían, oye, pues un incendio, una explosión, la caída de un rayo, o sea, a cubrirme daños que tienen que ser imprevistos, por supuesto, o sea, que no tengo que estar yo ahí dándole al mechero para que aquello se me queme, y que, pues por culpa de ese imprevisto, pues que no se me arruine mi empresa o no se endeude la comunidad de propietarios toda la vida, etc. Ese tipo de daños, bueno, pues tiene también una parte cubierta por el seguro y otra parte, digamos, por encima de aquello, ¿no?, que son los riesgos extraordinarios que los cubre el consorcio de conversación de seguros. Cuando yo digo daños, también digo pérdida de beneficios. Los seguros, esto a nivel mundial, no a nivel de esto, ni de la madera, ni de España, ¿no? A nivel mundial, cada vez, digamos, el peso de los daños dentro de las indemnizaciones de siniestros es menor y cada vez es mayor y más preocupante el de la pérdida de beneficios. Sí que es importante que, como lo que estamos cubriendo, es que por un imprevisto o una mala suerte, pues se nos arruine nuestra empresa o nuestra actividad económica, digamos que los daños que tienen origen en cosas que eran más o menos previsibles, en particular los errores o vicios de diseño, etc., etc., suelen estar excluidos de todo este tipo de seguros, ¿no? Una variante de esto, o, bueno, una evolución de esto, a partir de estos seguros de que primero eran de incendios, luego cubrían incendios, explosión, caída del rayo y luego se le fueron añadiendo coberturas, fue una adaptación para cubrir los seguros de construcción. Yo digo, hombre, puedo pagar un seguro, como pago el seguro de coche para la actividad de mi empresa o puedo hacer, digamos, cobertura de un proyecto que es hacer esta obra. Entonces, este producto, el todo riesgo de construcción o el seguro de construcción, parte, digamos, de esa estructura de los seguros tradicionales, de unas coberturas de incendios, explosión, que claro, si me cae un rayo en una obra y me la tira abajo, bueno, pues también yo como contratista, pues bueno, pues a lo mejor tengo un problema y está bien estar cubierto y asegurado. Se le fueron añadiendo cositas y tiene cositas así un poco particulares, ¿no? Como que, bueno, que las obras tienen un periodo de garantía y se puede asegurar determinadas coberturas en esa fase, se pueden asegurar, aunque no como garantía de calidad, sino diciendo, bueno, si el daño me viene de un error de diseño, pues yo no te voy a subsanar ese error de diseño, pero te voy a pagar el coste del daño ese debido a ese origen y tal, no te voy a mejorar la obra, ¿no? Y se puede cubrir también una pérdida de beneficios un poco más extraña, ¿no? Que es una pérdida de beneficios anticipadas y a consecuencia de un siniestro en la obra, mi obra acaba más tarde y por culpa de eso, pues bueno, el que la recibe, pues pierde dinero o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, un centro comercial que dice, tengo que abrir el 1 de diciembre, pues por culpa de un siniestro en la obra acaba en enero y se pierde toda la campaña de Navidad o algún ejemplo similar. Lo que es muy importante es que los seguros de construcción y el que quería hablar también ahora, el decenal, no tienen cobertura de riesgos extraordinarios por el consorcio. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, el decenal es menos relevante al tema, pero en seguro de construcción una obra expuesta 24 meses o el tiempo que sea, a la intemperie, al viento, a inundaciones, etcétera, está, digamos, bueno, está al albur un poco de las coberturas que le puede dar la póliza de construcción, ¿no? La póliza decenal de daños, aunque hablamos siempre de seguros como de la construcción, realmente no es un seguro de construcción, es un seguro de inmuebles, ¿no? Es cubrir el inmueble terminado, estoy, digamos, dando respuesta a una obligación en viviendas, ¿no? A una obligación legal de la LOE de dar una garantía de calidad a los usuarios y a los propietarios y estoy excluyendo precisamente, pues eso, temas de fuerza mayor, daños de naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? Y, bueno, tiene algunas particularidades y algún gol por la escuadra, ¿no? Como diría alguna ministra, por ejemplo, que tiene excluido el incendio y explosión, y lo dice la propia LOE, salvo si este incendio y explosión vienen originados por una instalación propia, ¿no? Es decir, que si el incendio es yo que estoy fumando o yo que, no sé, o yo que comete una negligencia con lo que sea, ese no está cubierto, pero si es un daño eléctrico o es algo relacionado con una instalación, ese daño sí está cubierto, ¿no? Y, bueno, la peculiaridad que tiene que luego os comentaré también de que el, digamos, el sector asegurador, pues que pide la intervención de un organismo de tercera parte independiente. Así como también pinceladas, ¿eh? No es lo mismo, aunque sea la misma obra, la misma construcción y el mismo objeto, ¿no? Para un seguro multirriesgo de incendios, de construcción o montaje, etcétera, etcétera, claro, lo que nos preocupa es que se nos caiga aquello encima, ¿no? Así de forma súbita, ¿no? Entonces, todo lo que son trabajos en caliente, bueno, soldadura, corte, pruebas de puesta en marcha de instalaciones, sobre todo en las pólizas de montaje, dan mucha sinestralidad, es el, digamos, a lo mejor es un poco el punto crítico, actividades, por ejemplo, pues un aserradero, en general todo lo que produce polvo, incluso que pueda estar en el rango de atmósferas explosivas o, digamos, de todos los tamaños, al final es un riesgo de incendio muy grande, ¿no? Para nosotros, ¿no? Y en, digamos, en grupo, al final, pues se ve eso, incendio o explosión, madera, ¿no? Ojo. Y por otro lado, también nosotros vemos, ¿no? Que también esta mañana, bueno, pues que hemos escuchado también un poco la visión de lo que eran las obras de rehabilitación y un poco la dificultad un poco de cómo abordarlas, ¿no? Para nosotros las rehabilitaciones, bueno, cada vez tenemos que entrar más y cada vez somos más analíticos, ¿no? Pero en un seguro de construcción es un riesgo muy importante, ¿no? Porque realmente esas obras se hacen siempre de forma artesanal, se va entrando así un poco con, digamos, despacito, con cucharilla y tal, y todo es que ahora hay un riesgo de que se nos caigan por imprevistos, ¿no? En decenal, sin embargo, es al revés. Entonces, en decenal, bueno, pues nosotros al final tenemos que ver eso, como estamos cubrindo solo defectos de diseño y ejecución de la obra, etcétera, etcétera, aunque sea después, son temas, digamos, de manifestación diferida y hay que ir un poco al origen, al concepto, etcétera, ¿no? Entonces, a lo mejor tenemos los mismos factores de riesgo, es decir, el material, pues sí, pero para el todo riesgo de construcción, pues a mí no me preocupa que la madera sea inadecuada para la carga que tiene y sí que, digamos, que tenga un estado de conservación que me evite un colapso súbito, pero sin embargo, en decenal, a mí me da un poco igual, bueno, no me da igual porque luego al final acabamos tratando de asegurar las dos cosas, ¿no?, en la misma obra, pero bueno, pero que me podía dar igual desde el punto de vista de la póliza porque digo, bueno, si pasa algo súbito en obra, pues que se caiga, pero ya pondrán otra viga o otro elemento de madera y, bueno, y a mí me tiene que preocupar el comportamiento diferido, las características reológicas, bueno, la exposición, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, al final en madera, bueno, pues un poco de esa forma, ¿no?, aseguradora, ¿no?, un poco así simplificada, ¿no?, pero que hablamos eso del proyecto, los materiales, digamos, la exposición frente a agentes abióticos, biológica, luego el tema, el entorno y el sistema constructivo, también, bueno, pues me ha gustado mucho la presentación primera del proyecto este en madera, ¿no?, porque decir, oye, es que nos evitamos pilotar para soportar un peso en hormigón y con una losa, pues abaratamos la construcción y encima, pues eso, ganamos en sostenibilidad. Nosotros nos encontramos de tarde en tarde proyectos hechos sobre terrenos compresibles, expansivos, muy expansivos, y al final a veces nos dicen, no, no, si es que esto es madera y no pesa nada, digo, ya, ya, si el problema es que no pesa nada, yo creo que pese para que me contraeste la expansividad. Y entonces, bueno, pues al final hay un análisis de riesgos un poco más particular, ¿no? Y el tema del incendio y explosión, pues parece también una tontería, pero vaya, qué casualidad, nos encontramos otra vez con madera y otra vez con riesgo de incendio y explosión y de instalaciones propias, ¿no? Entonces, bueno, pues las chimeneas que, digamos, que no tienen bien resueltos los pasos, cositas así, ¿no? Ese es un poco el análisis de riesgos que podemos hacer en decenal. Digamos, nosotros tenemos un punto, más o menos, un par de hitos importantes, ¿no? Pero el primero es el de la ley de ordenación de la edificación, la LOE, ¿no? Pero antes sí que, bueno, pasaban cosas, ¿no? Ahí, bueno, ahí aparece el incendio de almacenes áreas, que también habéis comentado, pero yo creo que realmente el que desencaden un poco la primera CPI y tal fue el del Hotel Corona, ¿no? Me parece, ¿no? En Zaragoza, quizás, ¿no? En el año 70 y pico. Pero, bueno, ahí estaba una normativa de incendios incipiente, un control que empezaba a ser obligatorio en Francia desde el año 78 con el OCT francés, que también es una figura que está descrita en la ley, ¿no? Con sus obligaciones y responsabilidades. Y aquí en España empezaron a aterrizar promotores y gente, bueno, pues haciendo cositas y, bueno, y asegurándose, haciéndose una, dos, tres pólizas y pidiendo la intervención de un OCT español, que también alguno había. Antes de la LOE, pues aquí no había nada. Es que, bueno, había... Yo lo he pintado aquí, pero porque siempre me ha parecido curioso, ¿no? El marco este normativo de normas tecnológicas, normas básicas, incluso las soluciones estas, las SHES, que yo creo que nunca debieron ver la luz, los DIT y compañía del Instituto Torroja, ¿no? Que también hacían mucho, pero, bueno, una normativa dispersa, pero, sin embargo, el control, aparte del volumen pequeño que había, ¿no?, de pólizas, pues se hacía desde la confianza y, bueno, no había roces ni había grandes discusiones. El hito... El primer hito importante lo marca la Ley de Ordenación de la Edificación. Bueno, pues las pólizas, digamos, clásicas, tradicionales, pues al final la percepción que hay de ellas o del riesgo asociado a la construcción en madera, pues permanece inalterable porque no se fijan en estas cosas ni en... Ya no digo en el diseño, ¿no?, sino en otros aspectos nuevos que introduce la LOE, ¿no? Y el seguro de cenar, que iba tranquilamente, nadie se había parado para pensar, ¡ay, ¿qué pasa con la madera, no?, tal... Pues, bueno, empieza a moverse, ¿no? La novedad, que no era novedad, pero que sí que se pone en el mercado, como quien dice, pues es la introducción del OCT famoso, que no es centro de controversia ni de incomprensión, y a ver, vamos, y mucha de ella también ganará pulso, ¿no?, por el sector asegurador y por los propios OCTs, ¿no? El sector asegurador no quiere un tío que le estén vendando la plana al arquitecto ni al aparejero, ni nada, el asegurador lo que quiere es un tío que sea independiente, y a medida que sea independiente, pues las opiniones que le pase pues serán más objetivas, ¿no?, entre comillas, no digo que las de un arquitecto no puedan ser objetivas, pero el arquitecto, en tanto que interviniente en la propia obra, pues claro, yo sí le pregunto, ¿y cómo va tu obra? Pues hombre, si va bien me dirá, va estupendamente, y si va mal, no me dirá, joder, esto es un desastre, vete de aquí, no, no, me va a decir, no, pues va bien también, entonces necesitamos un tío que esté a distancia, ¿no? La segunda, que también existía antes de la LOE, se hacían estas consideraciones, es el planteamiento de un sistema no tradicional, un sistema no tradicional, bueno, pues algo que por la técnica, pues bueno, que no se conoce, que lleva pocos años en el mercado y que no tiene, digamos, una normativa de obligado cumplimiento que lo sustente, que antiguamente la normativa, pues eso, era un poco la, pues la, la, la panacea, ¿no? Era la cura de todos los males y decía, no, pues es que la norma me dice que tengo que poner medio pie, no sé qué, tal, tal, digo, ya está, ¿no? Y bueno, también me he dejado una razón para considerar un sistema no tradicional que es que tenga una garantía intrínseca menor o no demostrada de, como mínimo de la duración de las garantías, ¿no? Que tenga menos de 10 años y me dicen, no, es que esta silicona te garantiza la impermeabilización, es estupenda y tiene hasta un certificado y un seguro de no sé qué del fabricante y tal, digo, ya, pero, pero esto me va a durar 10 años aquí colocado, esto no se me va a levantar ni tal, bueno, pues eso, si hay que mantenerlo o hay que cambiarlo, eso no es garantía intrínseca. Y el tercer concepto que también existía, que antes de la LOE también se hacían reservas técnicas, es todo lo que pueda, pero claro, en la LOE aparece ahí un textito, Como guiño a los aseguradores, todo lo que pueda poner en juego las coberturas de la póliza se pone una reserva y la reserva técnica, ¿quién la tiene que poner? Pues el OCT y entonces el asegurador con esa reserva técnica del OCT teóricamente podía limitar la amplitud de esas coberturas, también esa reserva tiene que estar en el acta de recepción físicamente grapada, como quien dice, etcétera. Total, la madera estructural en el año 2000 no estaba normalizada, o sea, no había código, no había, bueno, yo me enteré un día que había una NB por ahí de madera en un cajón, digo, pues, pues, ¿qué cosas? ¿no? Algún proyecto borrador o algo así. No, o sea, había un es por ahí de producto, un es de ensayo, un es de no sé qué, todas dispersas y sueltas y no había más. Total, que no normalizada, no tradicional, hay que ponerle una reserva técnica y además hay que ponerla al principio, no vale ponerla al final, no, porque si no el asegurador se enfada. Total, que desde el año 2000 se empieza a endurecer, vamos, no se endurece ni se suaviza, digamos, lo que es la suscripción de otras pólizas de seguro, pero la de decenal se empieza a endurecer, encima coincide con el booming de este inmobiliario, que luego fue burbuja, y en el boom este, pues ya no solo hay mucha construcción tradicional, vamos, nosotros vimos de todo, o sea, vimos en tramo pesado, en tramo ligero, hemos visto hasta forjados, hechos con paneles de estos de andamio, de encofra, o de construcción finlandesa, construcción sueca, vamos, todos los sistemas que se nos ocurran, de eso hemos visto de todo, pero bueno, ya hubo un momento que el sector se empezó a poner nervioso y dijo, bueno, esto qué es, qué pasa aquí y tal, que se nos están comiendo por los pies, y tampoco era tanto el volumen, pero bueno, entonces hubo un momento que alguien dijo, se para esto, o casi se para, y así ha estado, digamos, unos años, hasta, claro, iba a estar unos años hasta que ocurrieran otras cosas, pero como también toda la construcción cayó al suelo y bueno, y ahí ha habido una crisis brutal para muchos sectores y para muchos sistemas, pues bueno, pues hasta hace un par de años así no nos hemos vuelto a encontrar la madera, ¿no? El segundo hito, el primero para nosotros era la LOE, el 2000, el segundo hito fue el código técnico, decíamos, hombre, albiricias, ya tenemos norma para la madera, entonces claro, nos vinieron todos los clientes a decir, oye, que mi tablero de OSB es tradicional porque viene el código técnico, el otro, mi viga de madera laminada encolada es tradicional, ya no me metas reserva, ya no me digas, ya no me hagas, no tal, oye, que mi casita canadiense es todo tradicional, digo, mira, tradicional es el material y el elemento estructural, pero el sistema en su conjunto tiene otro comportamiento, para eso, vamos, para eso están los DIT también, o sea, para evaluar esas cosas, no, si no, no, si no, vamos, bastaría con coger una norma y elegir la página, ¿no? Entonces nosotros ahí tuvimos una postura un poco conservadora que tampoco nos siguieron todas las compañías de decir, bueno, elementos sueltos, tipologías más o menos, vale, no digo que sea bueno ni malo, pero decir más o menos tradicionales, vale, las vamos a convertir en, le vamos a quitar la reserva, no le vamos a pedir al OCT que nos haga un informe de material no tradicional o de sistema no total, pero hay otros que sí, y bueno, y ahí como tampoco desapareció también, ¿no? Toda la industria maderera también, pues eso, fue un periodo oscuro en el que tampoco nadie promovía y entre otros tampoco veíamos este tipo de construcciones, las veíamos en otras actividades, a lo mejor las veíamos en los seguros multirriesgo, pues yo que sé, en el camping, no sé qué, o casas rurales, no sé cuántos, pero como no era obligatorio el decenal, pues no venían. Y luego, bueno, pues entre medias, claro, nosotros que somos los del seguro y tampoco nos enteramos mucho de las cosas, pues entre medias van cayendo cosas, van cayendo directivas de eficiencia energética, la directiva de productos de construcción convertida en reglamento, ¿no? que bueno, que ahí yo creo que hemos tenido una especie de tsunami retrasado con el reglamento, ¿no? Porque también yo creo que se nos caen un poco todos los palos del sombrajo, ¿no? De todo el sistema que teníamos montado de convertir algo no normalizado en innovador y por esa vía no tradicional y ahora el reglamento, pues ahora ya te dice que cualquier cosa es una especificación térmica, técnica, armonizada y entre eso y que pueda ser conforme con el código técnico y que tal y que cual y digo ya está, digo ya no puedo no puedo decir que esto es no tradicional porque no está normalizado. Bueno, nos hemos enterado eso con cuatro años de retraso pero ahora estamos un poco ahí en solitario, ¿no? clamando en el desierto la, digamos, lo que es el aseguramiento o la exigencia aflojado, ¿no? Lo que es decenal, en construcción y montaje yo creo que también, ¿no? Porque tampoco también la evolución de la construcción y la calidad técnica de las cosas pues también también ha mejorado, ¿no? Entonces, bueno, esta es la diapositiva para mí importante. ¿Qué es lo que nos preocupa de la madera? Pues nos preocupan todas estas cosas, ¿no? O sea, nos preocupa básicamente el no saber, no nos preocupa el que sea mejor o peor, ¿no? Nosotros tenemos productos de seguro que tienen una sinestralidad del 100%, y aún así pues se sigue, no se cierra el chiringuito, se sigue asegurando, ¿no? Pero el no saber es peor que todo, ¿no? El no saber nos deja ahí, no sabemos si tenemos el 100%, el 50% o el 200%, ¿no? Entonces, claro, el no poder siquiera abarcar el material, bueno, los sistemas de clasificación visual para nosotros fue un shock, ¿no? Es decir, había suscriptores o técnicos que decían, me tienes que mandar ensayos de resistencia de la madera, bueno, pues espérate, ¿no? O que nos den, digamos, una trazabilidad en cuanto a lotes, procedencias, especies, ubicaciones y humedades, ¿no? Dices, no, no, es que es imposible, ¿no? La industria, bueno, pues también hemos hablado bastante de esto, ¿no? pues hiperatomizada, pequeñísima, sin, digamos, a lo mejor con una estructura de, pues eso, de pequeño negocio más que de industria, ¿no? Y con un control, pues absolutamente discrecional, ¿no? Dices, hombre, pues, ¿cómo mides tú la humedad aquí de esto, no? Pues esto con este aparato, ah, que no funciona y tal, pues cosas de esas, ¿no? Los técnicos, pues hombre, también a veces, hombre, luego me voy a dar cera, a los aseguradores, pero también los técnicos facultativos, los prescriptores, a veces, pues mira, no sé, a veces también había poca construcción de madera, pero había a lo mejor un poquito menos de competencia, O de masa de competencias, ¿no? Y de experiencia. La normativa, pues lo que os decía antes, dispersísima, hasta que vino el código, pero bueno, es que antes decía, no, es que tengo que coger la une tal para la clase de uso de no sé qué, la cual para la de servicio, cual la otra para la impregnabilidad de no sé cuántos. Y eso era, eso es muy difícil asegurar con tantas incertidumbres, ¿no? Y luego, por supuesto, pues eso, los sistemas, que no son solo palos y elementos estructurales, son sistemas completos, ¿no? Que tienen su vida propia, ¿no? Y la durabilidad. Total, que nosotros hemos seguido en estos años diciendo, cuando la madera para nosotros no nos da garantía intrínseca de diez años, que nosotros, el seguro decenal es que también hay que comprender un poco, somos malos, pero no tanto, o sea, nosotros aseguramos desde la recepción de la obra por adelantado diez años, pase lo que pase, y bueno, eso sí, cobramos la prima, ¿no? Cuando, cuando, cuando entra en cobertura, pero ya, a partir de ahí, ya no podemos decir que no a nada, ¿no? Y menos en el decenal obligatorio, ¿no? Pero también eso, me ha culpa porque también las compañías de seguros, evidentemente, o sea, bueno, mi compañía, lo he comentado con alguien, somos tres ingenieros de caminos, uno es el director general, que tampoco se mete en estos detalles, y el otro está en la dirección comercial, y eso, bueno, hay otros, hay industriales, navales, etcétera, tal, pero dedicados a la construcción, yo creo que mi equipo y la gente que más o menos trabaja relacionada conmigo, pues no sé, 10, 12, 14 personas, arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros, y de caminos, eso, pocos, o sea, y muchos de ellos, pues a lo mejor salen de la carrera y pum, me aterrizan en la compañía de seguros, o salen, trabajan seis meses en un OCT, y luego, pa, no vemos la calle, ¿no? Y luego, cuando estamos trabajando, pues no, alguno tiene más afán de investigación y tal, pero normalmente nos llegan las cosas siempre tarde y mal, ¿no? Y cuando tenemos que responder, tenemos que responder rápido, en media hora, y decir, bueno, me vale o no me vale, ¿no? Por eso también, eso, entre esto y el poco volumen del sector, pues al final, pues lo fácil para nosotros es decir, bueno, pues poco apetito al riesgo, ¿no? no quiero decir aversión, porque suena un poco terrorífico, pero apetito escaso, ¿no? Es decir, bueno, ya veré si lo aseguro, ¿no? Y luego una cultura que todavía sigue dominando y pesando y tal, que es la del hormigón, ¿no? Que también hemos contado, decir, bueno, pues entre algo que parece una mole escultural inmutable que puede resistir siglos y siglos y algo que, bueno, que vale, sí, que tú me dices que está bien, ¿no? Pero si me puede incendiar, se puede mojar y degradar y tal, pues me quedo con el hormigón, ¿no? Y de eso entienden mucho nuestros técnicos, ¿no? Pero de madera entienden poco, a pesar de todas las formaciones que además constantemente estamos hablando de madera, o sea, un mes y pico estuvimos otra vez hablando del CLT y de los dúos y tríos, o sea, que tratamos de ponernos al día, pero claro, transmitir toda esa información así, al final, eso, que es difícil, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues que después de toda esa caída y, digamos, y años de sombra, ahora resucita, resucita con la transformación del sector inmobiliario y con un empuje que yo creo que, bueno, que le puede pegar un meneo a todo el sector y a todo lo que sea la construcción en madera, ¿no? Que, bueno, que sí que nos hemos encontrado que los riesgos en general pues han mejorado un poquito desde el año 2000 que no se hacían ni informes geotécnicos siquiera, ¿para qué, no? O no se hacían ensayos, o no se, no, nada, hasta hoy, ¿no? Que ya, pues eso, hay muchas obligaciones legales añadidas, etcétera, ¿no? La industrialización que al final es la moda, en industrialización en todos los tipos de construcción, en todos los materiales, todos los sistemas, en todos los ámbitos, bueno, pues eso también, yo creo que, bueno, lo hemos visto en madera antes, ¿no? Hemos visto, pues eso, mejor no prefabricación en taller 100%, pero, por lo mejor hemos visto panelización, hemos visto cositas, y a veces hemos visto incluso, pues eso, de también casa canadiense traída de Canadá en un contenedor con el certificado fitosanitario y el manual de clasificación de la NLGA, pues esas cositas, si realmente la madera tenía un poco de inquietud con eso, pues está bien, que también empujen, el CLT, el CLT hace 15 años pues eran unos listos de Austria, de por ahí, que habían inventado un panel que decían que aguantaba hasta cargas de coche y tal, que estos son tontos, ¿no? y tal, bueno, pues ahora, ahora es un boom y es un problema, Que también habéis comentado por ahí, que en países nórdicos que es que, bueno, hay incluso obligación de construir usando madera, ¿no?, como material y en las compañías de seguros, yo, el contacto que tenemos con algunos colegas franceses, alemanes, etcétera, están preocupados, están muy preocupados con la madera, para ellos la madera, bueno, si tengo un montón de sellos, de historias, ahora es un problema, ahora con el paso de los años. La construcción en altura, pues yo creo que es un, no sé, como dicen así la gente guay, es un, es como un claim, es un moto, un algo, o sea, es como algo que engancha mucho, porque también la construcción en madera se ha asociado, pues eso, a construcción en horizontal, no soporta más de dos o tres alturas, etcétera, y aunque sea teniendo que rigidizar con núcleos de hormigón o haciendo sótanos por tema de incendio en hormigón, bueno, pues está muy bien, que ahora salgan cosas y que se vean, y luego, pues eso, no yo, porque yo creo que somos los menos indicados a lo mejor por conocimiento o experiencia, pero sí que las bondades de la madera durante el ciclo de vida de las construcciones y edificaciones, y sin embargo, nosotros, ahí RKR, o sea, seguimos con nuestro rollo de que si son no tradicionales, encima tenemos un problema esto, bueno, hay que venir llorado de casa, pero bueno, el seguro decenal antiguamente se estudiaba y se analizaba mucho todos los datos de riesgo, ahora mismo es como un seguro de coche, ahora es más barato, pa, pa, para ti, y entonces, bueno, esto es lo que llamamos commodity, el sector, y luego los OCTs que también lo han pasado mal muchos, bueno, ahora los precios también han bajado y el servicio que nos dan es limitado, yo creo que siguen teniendo valor en tanto que, bueno, que están ahí, que ponen en tensión entre comillas un poco a todos los intervinientes, pero tampoco nos resuelven muchas veces dudas que nosotros necesitamos resolver, ¿no? y luego el tema de normalización, yo, bueno, no es que quiera ser pesado, pero la directiva, el reglamento y lo que venga después, a mí me siguen dejando sistemas que estaban en las antiguas guías de ITE, que están en los documentos de evaluación europeos, y a mí que no me digan que una casa toda de CLT o una casa canadiense o incluso un panel sandwich como termochim, que yo creo que estuvieron aquí y además que nos merecen todo el respeto al mundo porque nos parece un sistema estupendo, pero que no tiene una norma armonizada por ahí que lo regule, tiene eso, una guía de ITE, ¿no? Total, ¿cómo hacemos para seguir asegurando esto? Bueno, pues el tema de la normalización y todo eso, pues bueno, seguimos ahí en estado de shock, creemos que algún día saldremos, pero bueno, de momento tratamos de asegurar más o menos, pues viendo si el sistema puede estar normalizado más o menos por conformidad o por evaluación técnica favorable o tal, de forma más o menos así tortuosa, sin tener la certeza de que aquello funcione y para que os lo vaya a negar o nosotros, bueno, funcionamos nosotros con un sistema particular también que tratamos de preconizar al mercado, pero que puede ser este o cualquier otro, ¿no? Nosotros hace 15, 16 años se le ocurrió a un reasegurador digamos, hablar con ITE, con una asociación sectorial y ITE habló con INEA y bueno, al final se empezaron a escribir unos reglamentos de unos sellos de calidad pues tanto de construcción de materiales, elementos estructurales, ingeniería y montaje, tratamientos protectores, madera mejorada, ¿no? En determinadas características, etcétera, y para certificar y, bueno, para certificar empresas, ¿no? No hay muchas, porque, bueno, ha habido muchas siempre, pero también hay bastante rotación, ¿no? las personas que entran y luego salen y tal. El comité de los sellos estructurales de calidad voluntarios de ITE se reúne todos los años, de hecho, esta semana pasada nos han enviado información porque, bueno, nosotros estamos allí. Bueno, estamos nosotros, está el INEA, está el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos, está la asociación de OCTs, no sé, están varias empresas, etcétera. Realmente es muy muy variado y muy amplio, ¿no? Y esto a nosotros nos ayuda, porque yo digo, si yo, mira, si quieres no tener problemas conmigo y tal, lo fácil es que tengas un sello, si no, ya, pues bueno, a ver cómo hacemos, ¿no? Ahora, bueno, termino. ¿Qué es lo que podemos nosotros aportar? Pues aparte de poner pegas y de ser muy conservadores un poco tarugos, ¿no? A veces, ¿no? Incluso, ¿no? Pues sin embargo, a lo mejor podemos aportar algo que pueda colaborar modestamente a, bueno, pues empujar también un poco el, digamos, la visibilidad de la madera como construcción sostenible, ¿no? Y es el, bueno, lo que os comentaba al principio de la incipiente, el incipiente lanzamiento de pólizas trienales de habitabilidad, ¿no? Hasta ahora solo estamos dos compañías ofreciéndolo. Bueno, con variaciones o pequeños matices, pero lo que damos cobertura es a daños que tengan como consecuencia un incumplimiento de un requisito de habitabilidad definido en la LOE. Entonces, estamos cubriendo, bueno, en la LOE vienen cuatro, Lo que pasa es que el cuarto es como un cajón desastre, ¿no? Y aparte es bastante, introduce subjetividad, ¿no? Pero los tres primeros que son eso, salubridad, protección contra el ruido y ahorro de energía y aislamiento térmico, los cubrimos. Los cubrimos como el decenal, no como la póliza de esa multirriesgos que no te cubre errores de diseño. O sea, yo si antes venía alguien, un propietario, me decía, tengo una fisura en la pared. Digo, vale, pues yo le sello la fisura y ya está, y hasta mañana. Ahora me dice, no, tengo una fisura en la pared y me entra aire o escucho al vecino o tal. Yo lo que tengo que hacer es darle una garantía de calidad, decir, te voy a restituir las condiciones de aislamiento acústico térmico. Bueno, ya no, eso es lo fácil, ¿no? O sea, de calidad del aire interior, de eso mezclado con las exigencias de eficiencia energética, o sea, al final es, bueno, muy potente, ¿no? y nosotros al final no es que no lo hubiéramos visto, Porque esto estaba en la LOE desde el año 2000, ¿no? Pero claro, de repente dices, ostras, y resulta que esto al final, bueno, lo estoy simplificando, ¿no? Pero estamos, digamos, poniendo una patita en cada uno de los tres pilares de la sostenibilidad, ¿no? O sea, en la dimensión social, económica y ambiental, ¿no? De la edificación que modestamente nosotros, hombre, nos gustaría, digamos, asegurar la edificación o la construcción y la madera, además, en todo el ciclo de vida, en todo el ciclo de vida, pero realmente, pues eso, a veces, o sea, nos cuesta, Más que desde el punto de vista, a lo mejor, de responsabilidad social corporativa de la compañía, decir, no, no, mira, yo quiero darle un guiño a, pues eso, a FSC o a PFC o a cualquier iniciativa sostenible, pero no hay un interés asegurable en que, que yo sepa, en que la madera provenga de, pues eso, de un bosque con gestión sostenible o venga de otro que no. Y sin embargo, bueno, y digo, me voy para la construcción, pero también en construcción es difícil, ¿no? En construcción, digamos, podemos incluso tirar del requisito de utilización sostenible de recursos naturales, pero, digo, ¿qué diferencia tiene para mí asegurar madera? Bueno, madera y hormigón sí tiene diferencia, pero madera sostenible de madera no sostenible, no. Entonces, claro, nosotros, de momento podemos dar una solución para la fase de explotación, ¿no? Cuando se entrega el edificio, también en construcción podemos hacer alguna cosita, pero bueno, podemos apoyar la madera, pero, bueno, no especialmente por ser sostenible o dejar de serlo, pero edificación, sí, en edificación, podemos decir, nosotros estamos comprometidos con el sector maderero y apostamos por él y damos estas coberturas porque somos sabedores de que, bueno, de que estamos colaborando en pequeña medida a mejorar la sostenibilidad de la edificación. Bueno, aseguramos obra nueva, reformas en general, si son estructurales, si hay intervención estructural, pues eso iría, digamos, con el decenal, ¿no? que añaden coberturas y tal. Si no fuera así, en reformas no estructurales, pues bueno, pues hay que hacer un trienal sin decenal, ¿no? También, y luego tampoco podemos asegurar todo. Yo en una reforma, en una rehabilitación energética que solo se toca la envolvente y las instalaciones, digo, no puedo, yo no puedo dar protección acústica o, bueno, a lo mejor sí, ¿no? Depende de lo que me hagan, Y luego, bueno, pues al final tenemos muchos más argumentos, ¿no? Pero al menos tenemos tres bastante potentes, ¿no? O sea, una de que podemos ayudar a cumplir a los agentes con sus responsabilidades, ¿no? Y más ahora, yo creo que hay muchos intervinientes, vosotros yo creo que no, que estáis al cabo de la calle, ¿no? Y en otros foros, que, bueno, pero que hay mucho promotor y mucho consultor suelto que no tiene ni puñetera idea, con perdón, de lo que es un edificio de consumo casi nulo, de lo que se le viene encima, de lo que tal. Y, pues claro, cuando hay una reclamación, ellos no pueden decir, no, 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 esto, bueno, es como siempre, no pueden decir, esto, la culpa del arquitecto, digo, ya, ya, la culpa, pero sois todos, todos los intervinientes sois responsables. Y termino. Yo creo que, bueno, aparte de ofrecer, digamos, si, bueno, si tiene alguna utilidad, digamos, la posibilidad de desarrollar seguros como el que os comentaba, nosotros, bueno, yo me hice un poco el ejercicio de decir, bueno, ¿qué podíamos hacer nosotros para tratar de empujar un poco esta iniciativa, ¿no? Del grupo operativo. Lo primero es muy general, es fomentar nuestra participación y la de los OCTs, ¿no? Que además veo al final al secretario de Acti que no falla, además, además, también tiene un compromiso muy grande con estas iniciativas, porque si no somos visibles nunca vamos a hacer nada. Antes también decías, oye, si guardas el certificado de PFC en el sótano, nadie lo va a ver, ¿no? Pues yo creo que hay todavía gente que se piensa que nosotros no existimos o que no podemos aportar nada. Formación, pues también formación, hombre, esto también es una carta a los Reyes Magos, pero también eso, nosotros podemos explicar cómo vemos a nosotros los riesgos y vosotros a nosotros en lo que no sabemos o no entendemos o estamos equivocados, ¿no? Apoyar un sistema de certificación o de algo, no sé dónde tiene que estar, si nosotros, en particular, mi compañía Cáser, pues confía en ITIN, pero puede ser lo que sea, en un esquema de bases mínimas que nos facilite a todas las cosas, que a todo el sector, pues digamos, que le libere de esa carga y ese gasto de energía inútil, ¿no? Y ineficiente y luego, también, pues eso, desarrollar soluciones de construcción sostenible en madera, nosotros también, eso, pensar que no somos los más listos, somos, bueno, somos los últimos de la fila, a veces se nos ocurren ideas de bombero y a veces se nos ocurre alguna menos de bombero, pero que nosotros también reclamamos un poco, decir, oye, que si vosotros veis que algo os clama al cielo y que os podemos ayudar, pues ahí estamos, ¿no? Y eso es todo. Gracias. 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 Gracias.